Grupo ABC Radio Sonido original Quiero emprender el pueblo En Televisión Azteca Así es que nos vamos a contactar Vía telefónica hasta Guatemala Con la bella Fabiola Rauda ¿Cómo estás hermosa? Hola, hola Un abrazo para todos Qué gusto hablarles desde Guatemala Espero que se encuentren muy bien allá en México Y pues contentos Así que como tú decís Ya ha pasado bastante tiempo Pero pues ahí seguimos haciendo música ¿Verdad? Que es lo importante ¿Qué es lo importante? Ahora estás presentando este nuevo sencillo En el cual te veo Bueno, como siempre con tu voz hermosa Pero además con el piano Con el acompañamiento En un video pues bastante moderno ¿Cómo fue hacer la grabación de este sencillo? Y también del video Que ya lo pueden encontrar en YouTube En medio de la pandemia Sí, bueno Dígame que desde que salí justamente En los reality shows Y todo fue una búsqueda de identidad musical Y de qué quería hacer realmente yo Y darle al público, ¿no? Entonces manejo los géneros Que son el neo-soul El soul El r&d El funk El pop Obviamente Y la balada también Y pues justamente La canción que estoy promocionando En este momento Se titula Cuando todo es gris Cuando todo es gris Es una canción Que fusiona muchos géneros Siempre el neo-soul El r&d Pero también el rap Y es un poco experimental Y justamente Yo estaba muy enojada Al inicio de la pandemia Pero creo que todo lo malo Sale algo bueno Porque surgió esta canción, ¿no? Y como bien tú dices Acompañada de un piano Pero también acompaña Jonah Méndez Que es un cantautor costarricense Que está dentro de la canción Y Ghetto Que es un rapero Y freestyler guatemalteco Que hace el rap Dentro de la canción Para empezar Todo este tema Fue un poco complicado Durante la pandemia Todos estaban En diferentes países Ghetto en Argentina Generalmente es en Costa Rica Y yo en Guatemala Y hacíamos todos Los videos de Whatsapp Y ya para el videoclip Pues con una fusión De video como tal Con un visual Utilizando fotografías De ellos Animación Como tipo collage Y pues fue básicamente La mejor forma Que encontramos Para hacer este tema Y poderlo lanzar Sí, sin duda Todo un reto hermoso Y de quién es la canción ¿Quién la compuso? Bueno, fíjate que La canción es una composición mía Pero también tiene la esencia ¿No? De Jonah y de Ghetto Porque cuando tenía la canción Solo con piano Se la mandé a Jonah Y dije Mira, tengo esta idea Y a partir de este minuto Dos dieciséis Tú componés Lo que tú creas Que le puede ir a la canción En base a tu esencia ¿No? Porque él canta Un género totalmente diferente Al mío Entonces Le dijeron mucha libertad A él en esa parte Y lo mismo a Ghetto Obviamente Siempre tomando en cuenta Que tuviera congruencia Con lo que yo ya venía cantando Y diciendo Y lo que la música Estaba haciendo ¿No? En la canción Por supuesto Entonces vamos a escuchar Este tema musical Que se llama Cuando todo es gris A cargo de Fabiola Rauda Este tema corrió a cargo De Fabiola Rauda ¿Se acuerdan? La ganadora Del tercer desafío de estrellas Me parece Ya no sé ni cuántos han sido Pero bueno Con una gran voz ¿Qué desafío de estrellas fue En el que ganaste? Ah, claro Bueno Yo creo que fue el segundo O el tercero Si no estoy mal Porque creo que ya habían Ediciones anteriores Bueno, obviamente Yo estuve en lo que fue La última generación De la que hay Supuestamente La sexta Y luego fue el desafío de estrellas Y me dio la oportunidad De poder llevar el primer lugar Fue la primera vez Que gané un concurso Siempre quedaba en segundo O en tercer lugar Y fue bien lindo Poder ganar eso Y ya luego pues Del desafío de estrellas Fue que me quedé Como artista independiente Y empezando a hacer música ¿No? Claro Por supuesto Bueno La última generación De la que hay Fue todo un luto Porque después vinieron Como otras ocho Recientes más Pero ha sido muy padre Porque ha sido un semillero También de grandes artistas Como tú Y cuéntanos ¿Cómo estás viviendo Todo esto del COVID Allá en Guatemala? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué estás haciendo tú? Bueno El año pasado Sí fue súper difícil Con ustedes Habrá en nuestro país Es más pequeño Obviamente ¿Verdad? Que en México Entonces las oportunidades Son un poco más reducidas Y lo que fue La industria musical Y nos afectó muchísimo Todo lo que hacemos Artes ¿Verdad? Porque pues Todo se cerró No había ni eventos En mi caso Me cancelaron Un montón de festivales Que ya teníamos Con firmados Fueba del país Y bueno Nosotros ya estábamos Con los patrocinios Y todos listos Para viajar Una semana antes Y justo a la semana siguiente Empieza todo el COVID ¿No? Entonces Todos los artistas Aquí lo que hicimos Fue crear música Contenido Hacer duetos Entre artistas Centroamericanos Guatemaltecos Y pues lanzar música ¿No? Así que yo creo que Durante la pandemia Toda la gente Pudo escuchar más música Aquí en Guatemala Y en Centroamérica Y entre tuvimos también ¿Verdad? Entonces creo que fue bueno Ahorita ya se pueden hacer shows De hecho Yo estaba haciendo Algunos shows ya presenciales Con poco limitado De personas Pero ya Ya están habiendo Shows nuevamente Oye Que bien Que bien Me da mucho gusto Que poco a poco Se esté reactivando También a medida que Las vacunas Comienzan a llegar A toda la población Allá En Guatemala Y en el mundo entero En general Y oye Cuéntame ¿Cuáles son tus planes A futuro? Porque bueno Acabas de lanzar Es sencillo Has grabado dos discos Varios videoclips Que ya están En las redes sociales ¿Qué viene para Fabi? Porque aquí Bueno En México Hemos sabido poquito Pero queremos saber Un poco más De tu carrera artística Claro Bueno Se viene nueva música El año pasado Estuve comprobiendo Lo que va a ser Mi nuevo disco Entonces ya Dentro de un par de meses Van a poder empezar A escuchar los singles Que se van a derivar De este nuevo álbum Y pues obviamente El lanzamiento ¿Verdad? Que está entre este año O el año que viene Pero sí Van a poder escuchar singles Desde antes ¿Verdad? También se vienen Bastantes shows Algunos online Para México Y otros presenciales Aquí en Guatemala Y también voy a estar Por Costa Rica Dentro de un par de meses En mayo Compartiendo con Otros artistas Bastante famosos Aquí en Centroamérica Entonces Se viene un montón De música Y pues a través De mis plataformas digitales Que me encuentran Como Fabiola Rouda En todas las plataformas Y en YouTube Van a poder ver Toda la música Que voy a estar subiendo Que bien hermosa Y bueno Por último Regálanos tus redes sociales Para que toda la gente Te pueda seguir En Instagram Me encuentran como Fabiola Rouda Oficial Fabiola Rouda Oficial En Facebook Como Fabiola Rouda Está verificado Y pues así me encuentran También en todas Mis plataformas digitales Donde está mi disco Más allá Y mi nuevo tema Cuando todo es gris Pues ya está Oye pues muchas gracias Por haber tomado Esta llamada Fabi También vamos Un fuerte abrazo Desde México Y bueno Que tu carrera Siga alumbrando La música De Latinoamérica Muchas gracias Y yo recorté Para haber escuchado Mi canción Ahorita De Chavos de México Me siente bien bonito Pues porque es un gran Proceso hacer música Y luego que suene En otros países Algo como bien bonito Ay no Pues ya sabes hermosa Te mandamos un fuerte abrazo Y mucho éxito Muchísimas gracias Un abrazo Para ustedes también Y cuídense allá Espero que ya todo Empiece también A entrar a la normalidad En México Muchas gracias Que estés muy bien Hasta luego Y ustedes que nos están Escuchando No se muevan de ahí Porque continuamos Con mucho más Aquí en Nadia Música El idioma del amor Nadia Música El idioma del amor Nueva temporada A través de Grupo ABC Radio Sonido original